Liebre salvan su vida milagrosamente durante las 6 horas de Silverstone El español Fernando Alonso reforzó su liderato en el Mundial de Resistencia, WC, al ganar este domingo las 6 horas de Silverstone junto al suizo Sebastian Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, con los que comparte el coche número 8 del equipo Toyota Gasurrazin. Una de las imágenes de la carrera, además de los espectaculares adelantamientos del piloto asturiano, fueron las liebres salvajes que cruzaron la pista en plena acción. Los animales saltaron al asfalto inglés para participar también en la carrera de resistencia. En más de una ocasión las liebres protagonizaron las 6 horas de Silverstone sorteando coches entre saltos vertiginosos. Milagrosamente todo acabó con final feliz para los roedores que poco les faltó para acabar brindando con champán junto a Alonso. Fernando Alonso, todo huele a champán y eso me gusta, un final inesperado da el triunfo a Fernando Alonso en las 6 horas de Silverstone Alonso deja líder a su Toyota en el ecuador de la carrera.